¿Qué pasa señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco y este video es algo random porque solo les voy a estar grabando así de tú a tú y de tú a mí bueno, aquí tengo un café para bajarme los nervios y si, gente yo sé que se metieron en este video porque les voy a explicar la razón por qué la Ailing me dijo que termináramos bueno, miren, ustedes saben que yo le he hecho dos bromas a la Ailing, como dos bromas, parece una donde supuestamente le engañé, que ella me encontró un calzón y me encontró también un copondopon usado pero yo le había echado cosas, esa fue la primera broma que yo le hice a ella y la segunda broma fue de de que yo me iba a ir para Belice para Belice, ¿verdad? a estudiar un nuevo idioma entonces, gente por esa razón es que Ailing me dijo que termináramos o sea, me lo dijo así o sea, es mejor que terminemos porque no sé si ella se se enojó por esas bromas o no lo sé cómo me miro de pena y pues yo lo que le dije fue es su decisión si vos querés es tu decisión o sea, yo la voy a aceptar o sea, yo no voy a estar con una persona que ya no quiere estar conmigo y yo le dije aunque me va a doler pero si no quieren estar conmigo yo cómo voy a estar o sea, a la fuerza o cómo voy a tener a la fuerza a esa persona entonces así fue me dijo entonces mejor terminemos y no me dio razón ¿por qué? porque me dijo que yo era como muy enojado parece que me dijo o porque yo siempre le echaba las culpas a ella algo así le echaba las culpas a ella de todo y yo le preguntaba o sea, decirme de qué te he echado la culpa yo ahorita o sea, porque estaba bien no sé ella me decía ella me decía que yo le he echado las culpas a ella yo le he echado las culpas a ella de de todas las cosas pero en ese momento no le había echado culpa de nada o sea, así que no entendí o sea, quedé así como ¿what? y yo le dije o sea, decirme ahorita de qué te he echado la culpa o sea, ¿por qué te enojaste? ¿por qué te enojaste? y me dijo que porque yo le echaba las culpas yo en ningún momento le había echado culpa de nada o sea pero andábamos un poquito enojados por eso así que esos fueron los motivos por el cual ella me dijo que termináramos o sea y yo me la estaba creyendo yo me la estaba creyendo miren que la Elin está aquí venítenme miren que la Elin se desquitó gente se desquitó ¿por qué se la creyó? sí me la creí pero ¿saben por qué me la creí? ahorita le voy a explicar por qué me la creí déjate a la silla vale, le voy a explicar por qué me la creí por lo que te dije una vez ¿de qué? yo soy loco no, eso ya lo sé pero o sea, soy loco pues como no sé estaba haciendo una toma cerrada porque un día ando bien otro ando mal pero no no, no este que miren oigan como me dice que un día me trata bien y yo te no, un día yo ando bien así pero no te trato mal a vos no, pero miren pues la razón por qué yo le creí fue porque me viste llorando no no porque vos sos chillona ya sé que lloras o sea ya sé que lloras un consejo le estoy dando y ya está llorando negámoslo mi amor tú lo niego hay un dios que un consejo le estoy dando yo por su bien gente por su bien y se pone a llorar y está bien ella es así pero o sea saben por qué yo le creí que sí quería terminar conmigo y si ya vieron el video pues van a entender lo que les voy a decir y si no lo han visto pues vayan a verlo está en el canal de ella pero yo le creí porque era como que ella andaba enojada entonces andaba enojada ella porque yo no o sea si anda enojada pues yo no le hablo pero yo no ando enojado entonces si andas enojado no yo no andaba enojado si andabas enojado no me estás era como algo de que ella estábamos platicando entonces vine yo y le dije que yo siempre la tengo que andar rogando para algo va x entonces ella me dijo no pero es que yo no te digo que me rogué y que no sé qué y que no sé cuánto y yo le digo o sea pero lo tengo que hacer porque por mi bien para sentirme bien entonces y para que no pasen más cosas entonces ella se enojó por eso y me dijo yo nunca te he dicho que me rogues por eso me dijiste que no eso pero después se enojó y me comenzó a decir vos sos perfecto entonces yo no soy perfecta y las mujeres ustedes saben que las mujeres sacan cosas ahí de que uno tal vez ni se las ha dicho y ellas piensan que sí y me comenzó a decir vos me estás diciendo que yo quizás no soy que solo yo tengo la culpa de todo y que vos sos perfecto mi amor así me decías yo le digo o sea pero de qué te estoy echando la culpa de nada solo que te estoy diciendo que vos siempre es como que le tengo que andar presionando para hacer algo y a veces pasa con algunos videos que yo le digo hace este video y lo viene a hacer ahí al mes porque no tiene otro video que hacer dice le voy a hacer caso ahora voy a hacer este video y pum le llega un montón de vistas mi amor sí pero no estés deratando eso ahora no si no es nada malo entonces es como una presión verdad yo lo miro más como rogar pero entonces ella se enoja porque yo le digo esas cosas y entonces ella vos me comenzaste a decir yo tengo la culpa de todo cuando yo no te estaba diciendo nada que tenés culpa de algo vos me estabas diciendo ¿qué te estabas diciendo? vos tenés de saber o sea o sea es como que yo te estaba echando la culpa a mí pero de qué era de un tema pero o sea no le estaba echando la culpa solo le estaba diciendo que tengo que como presionarla ¿si me entiende? o sea como que yo le digo algo y es como que es algo insignificante cuando no es así entonces yo tengo como que presionarlo un poquito para que para que lo haga entonces por eso ella dice que eso no es echar la culpa eso es como rogar o como poner presión es echar la culpa no es echar la culpa no es echar la culpa entonces por eso miren ella después vino miren gente o sea eso fue como a la una va no eso fue como a la una no como a las once era porque no habíamos comido no habíamos almorzado porque estaba en el ambiente yo habíamos almorzado yo me fui para dentro sí sí cierto sí cierto ya habíamos almorzado entonces después nos fuimos a bañar bueno yo me fui a bañar la cosa es que nos fuimos a bañar y yo me acosté en la maca como a editando estaba o viendo videos no sé qué estaba pero ahí había pasado el problema de la pelea ajá no no era una pelea era una pelea para mí era una pelea eso es una discusión nada más de palabras así tal cosa tal cosa entonces es como que yo estaba acostado y nada más que vengo sabes y de repente joran joran y yo hago como si me quiere decir algo o sea porque no viene y me lo dice yo no yo no decía caso yo seguía en el video después vino lo primero fue la Abby me dijo joran me dijo qué pasó la Ellen la está llamando y ya no le dije nada a ella y seguí viendo videos después vino la Abby la prima de ella y también joran que está llamándola ahí fue donde yo fui andaba a ver qué quiere me dijo pero la Abby ya sabía la Abby ya sabía entonces vine yo y me pareba y me dijo hablemos así yo o sea pero algo no cabía en mi cabeza o sea por eso me la creí porque ya habíamos estado discutiendo digamos pero después era como que o sea qué hacemos terminamos ok yo me quedé así como qué o sea por una simple cochinada solo porque le dije que la tengo que andar presionando para que haga algo o las cosas y no es mandar gente o sea porque yo a veces a ella le doy ideas Aileen hace este video no va a veces no a veces lo haces hasta ya después que ah sí es cierto pero o sea no es como que yo le digo vas a hacer este video y punto o sea yo le doy ideas le aporto ideas hace este video puede que te dé vistas cosas así entonces hay que ver a ella si los hace o no y entonces habíamos estado digamos como eso va discutiendo y yo o sea yo digo o sea como quiere que terminemos por algo o sea algo no cuadraba pero algo y decía bueno quizás ya está bien enojada o no sé entonces así fue como me dijo yo le dije bueno es tu decisión lo que vos digas tomémoslo las dos le decía no pero lo que vos digas o sea y me dijo pues terminemos me dijo chivo pero antes que nada ah porque ella me reprochaba que a mí solo me importaba algo o sea a vos solo te importa algo me decía digamos o sea y eso no me gustó eso es lo que a mí me dio cólera porque vengo yo y le digo para qué crees que he hecho tal cosa o sea algo algo muy importante y ella me dijo no sé cuando ya sabía para qué lo había hecho yo no sé me dijo para qué hiciste eso me dijo o sea y es algo que digamos que yo lo he pensado como para los dos verdad digamos para un futuro entonces eso fue lo que me dio una cólera que yo dije puya o sea ella piensa pero cuando tenía llorosos los ojos cuando yo te dije eso tenía llorosos los ojos él no acepta gente igual no acepta nada o sea yo no estaba llorando cuando ella me dijo entonces terminemos o sea tenía los ojos llorosos niño sí pero no me había salido ni una lágrima pero tenía los ojos llorosos y a mí me dio cólera eso porque me dijo vamos a terminar por eso también porque a vos solo te importa X cosa entonces y yo me quedé así como y yo le dije Aileen para qué crees que yo he creado tal cosa le dije yo o sea es algo que hemos creado como les digo para digamos ambos verdad y me dice que no sabe cuando yo ya se lo había dicho para qué me dijo ella ahí me di una cólera y mire solo este solo este ojo me lloró así me cayó una lágrima y ahí fue donde ella me dijo pero después lloraste un montón cuando te tapaste con una toalla sí porque me dijiste Aileen no es broma lloró bastante no no lloré bastante solo que no me gusta que me miren llorar y entonces me dice Joran no llores me dijo espérense gente me dice yo actuando estaba ya sabía no hemos llegado a esa parte espérate entonces yo le digo Aileen ah no para qué me dijo así va y entonces ahí fue donde me dio una cólera una cólera como es que dice que a mí solo me importa esto cuando yo he hecho esto para los dos y ahí fue donde me dio cólera y me dijo para qué que yo no sé ahí fue donde se me cayó una lágrima así y ahí fue y ahí fue donde y ahí es donde decían ya vi que a las personas no le importa lo que vamos a dar y ahí fue donde sí por eso pero ahí es donde yo dije o sea ella me dijo no llores y se me tiró y ahí fue donde me dijo ay que es una broma que no sé qué no me está o sea yo no salgo en cámara porque al principio me dice veniste para acá pero yo no le hice caso y no podía ir a mover el teléfono porque o sea se iba a dar cuenta que estaba grabándolo entonces por eso dije ahí me agraba y yo me tiró entonces ella yo me tapé cuando me dijo así yo me dio cólera y yo dije Aileen yo nunca te hubiera hecho una broma de esta porque es cierto gente de esa broma nunca te hubiera hecho ¿por qué? ¿por qué no? pero la del calzón es igual o sea yo ese día yo porque andaba trimal no te dije nada pero si esa vez me sentí y entonces miren así es una broma que no sé qué y después yo por joder le comencé a grabar y le di de su medicina podría decir porque vengo pero o sea yo estaba llorando porque yo no sé por qué porque me daba risa cuando vos me decías eso porque o sea me tenías así es que yo siento que es una broma siempre o sea te pones en el papel de que si llegara a pasar se mete uno ajá que si llegara a pasar igual me pasó a mí en cuando en la broma de que me iba a ir para Belice o sea yo me metí como que si llegara a pasar de verdad sí porque yo en la broma y lloré un poquito yo en la broma que te hice yo sí lloré ayer ahora ayer y entonces ahora voy a subir el video pero o sea yo sí lloré porque si yo me quedaba seria sentía que me iba a estar riendo y o sea ahora no me iba a creer vengo yo y le digo o sea dije en mi mente le voy a dar una cucharada de su propia medicina pero yo vi que estaba grabando gente y yo no sé por qué yo le decía en serio y miren y viene va y yo le digo es una broma que no sé qué yo nunca había volmeado con vos así serio o sea lo dije yo nunca hubiera te hubiera hecho esta broma le dije yo de terminar con vos yo de esa broma así nunca te la hubiera hecho le dije yo y me dice así que mejor ya hasta aquí no sé cómo entonces entonces me dijo no si vos querés le dije yo esa no es broma le decía yo que no sé qué seguro me decía y viera ya se vi enojado me vio grabar y se enojó cuando le dije si eso querés además yo no hubiera volmeado con eso con eso le dije yo así va pero yo no te creía y te preguntaba si estaba seguro porque me tenía abrazado así con las piernas no bien con las piernas pues no sé y yo le decía sí seguro en serio le decía seguro te decían en serio seguro y le decía cosas como y terminemos pero no vayamos a decir nada grabamos me dijiste grabamos un video diciendo que ya no andábamos y allí más por eso ahí se la creyó ahí sí te la creíste porque yo le dije no sé por qué porque yo vi cuando vos encendiste el teléfono y dice grabamos un video diciéndole dije ok ya no nada nada o sea que quedamos en buenos términos que no me decía yo no me decía yo sí grabamos un video que quedamos en buenos términos y que todo bien me dice porque después no vas a decir que fue mi culpa ah no eso te lo decía cuando me dijiste entonces porque las mujeres echan la culpa a los hombres muchas ocasiones dejan de mal al hombre así que si lloré pero porque me dio cólera por eso que me dijo o sea tal vez tal vez hubiera ido a llorar a mi casa diciendo uy me he terminado la L a recordar todos los momentos lindos y deliciosos que hemos vivido pero pero never say goodbye ah no qué significa eso nunca digas nunca así que este fue el contexto de por qué yo lloré es que un hombre nunca va a sentar que llora decía que actuando estaba que él ya sabía de la broma si lloré de ese paja que estaba actuando pero si lloré pero por eso gente porque me dio cólera porque a veces algunas personas no miran lo que haces más allá y solo piensan que te importan otras cosas entonces por eso me dio una gran cólera me dio cólera si me dio cólera por eso así que este fue el contexto si no han visto el video de la Aileen de la broma que me hizo que yo nunca había bromeado con eso con la Aileen pero o sea ya me había hecho dos bromas pero esa esa vale como por 10 así que yo de aquí para allá te puedo hacer te puedo hacer ocho bromas y ustedes estamos a chele me falta una a mí para quedar a chele incluso él me dijo que se iba a vengar allí gente no en el video pero me dijo que me venía una broma pesada así que voy a estar preparada para todo y vas a ver de dónde va a venir esa broma así que si no ha visto el video vayan a verlo gente al canal de Aileen no olviden suscribirse suscríbanse a los dos canales suscríbanse al canal de Horling también así que aquí deja el canal de Horling aquí va a estar en la descripción el canal de Horling bueno así que nos vemos en el próximo video chao chau